Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jackie y Rocío Y bienvenidos a nuestro canal Y amigos, antes de que empiecen este video No se olviden de suscribirse, comentar Dele like y compartir Y amigos, tampoco no se olviden de ponerle las notificaciones En la campanita Porque estaremos subiendo videos Jueves y sábados Así que ya saben que días vamos a subir videos Para que ustedes lo disfruten En su lindo hogar, en su cama, comiéndose unas palomitas Disfrutando de nuestro show Hola amigos, estamos súper contentas De tenerlos nuevamente En nuestro canal Y como pueden ver Vamos a hacer algo Súper, súper, súper 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 divertido Silencioso Así que vamos a hacer Este video que se llama ASMR Es un micrófono que tienes Que Según hablar grito Y vamos a tener Unas varias comidas Para comer Así que Ya están listos para ver este video Quédense con nosotras Que les va a encantar Ok Solo la primera cosa que compramos fue Ok amigos Estén atentos Y Una Dos Tres Cuidado Unas Ot hora Tres Unas No Te Sinός no es picoso está dulce yo pensé que iba a picar pero no, yo también, también, también no, menos, menos este pepino está chocado le han salido espinillos una, dos, tres dicen que es bueno para la piel y para la digestión tengo hambre pujita pujita las dos a mi novia una pero ya está bien feo ok una dos ya para 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 ok amigos segunda cosa sabera ¿por qué comiste sabera? no sé la sabera no se come se junta en la cara y en el capecho yo mire que se está comiendo la sabera además es muy buena para ti para tu pelo también pues sí, pero te lo juntas en el pelo no te lo comes también para las heridas así que mejor comido más rápido efecto más rápido a ruido me vas a... ay no, yo no quiero sabera una dos dos una dos tres no sabe mal no sabe nada te juro apura baba yo gacho no está cayendo no sabe yo sabe los ojos te fueron piscos cómetelo no tercera cosa eso que hizo ese a mí no me gustan las papas chillos come on ¿quién no me gusta chillos? a poquito lo tengo aquí a poquito a poquito la razón no 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 quiero amigos ¿quién no 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 ¿Qué fue eso? Mis tripas Se les va a tornar las ovejas Ahí le va a creer el volumen Va a creer el volumen Parecemos mensas Parecemos No, pareces mensas Pareces un grito ¿Por eso qué? ¿Dijiste por eso qué? Son míos Me caí Júntalo, está blanco Blanco, blanco, blanco ¿Qué, qué, qué? Está blanco Júntalo, júntalo Ah, ah, perdón Bueno amigos Ya nos vamos porque quiero que ver Cámarme los chiros No se crean Cuenta una cosa Se mantuvo Esto está relajante cuando lo escuchas Hicimos una prueba y se escucha Relajante Porque siempre tienes que tocar Escucha delante Y acá Última cosa Última cosa Dame último Dame último Dame Miel 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 A mí sí me gusta La compré la natural No la desperdicies Es que me gusta Pues me la voy a comer Miel 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 ¿Quién es cera? Esta bien dulce como mi como yo La verdad que esta es lo que mas me ha gustado la verdad se me ha gustado con los tres ¡Vamos! 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 sabes lo que mas me gusta? que queda como un chicle pero de cera no puedo me sorprende se escuchara cuando se deje de amor se escucho lo siento amigos solo quiero estar segura de que se están escuchando exactamente lo que estamos comiendo esta esta super rica y no esta tan dulce porque es natural la avenida la natural la avenida natural lo siento amigos no me rasure es la cosa mas sucia que he probado en toda mi vida todo delicioso es buena para la tos y para la garganta asi que ya saben si estan malos en la garganta coman miel ok? de la penca natural dice mi mama tambien que es bueno para la cara para la que? para la cara con azucar mas azucar azucar y la mueles con avena nooo avena pero usted la untas en la carita y si este asi blanquita muela come te pasaste el chicle? y si me en me 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 no yo me me al me y me me mi Lo siento amigos Bueno amigos Llamen miele con esta piel Chocala Ya estamos bien mensazas Bueno amigos Eso fue todo lo que compramos Porque no tuvimos mas Bueno Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Amigos No se olviden Compartir este video Si les gustó Y nos vemos Hasta el próximo video No se olviden que los queremos Hasta el próximo video CC por Antarctica Films Argentina